Bueno, ha ocurrido o está ocurriendo en estas horas, en estos días, es un proceso que ya lleva algún tiempo, la venta del diario Los Andes, que es una empresa importante de Mendoza, 140 años, es una marca emblemática, muy antigua, uno de los medios gráficos más antiguos del país, y bueno, el proceso de venta hoy se hizo prácticamente a público porque los dueños actuales, que es el grupo Clarín, hicieron una reducción importante de personal que tuvo muchísima repercusión, incluso nacional, porque estamos hablando de entre 50 y 60 personas, que es una condición de preventa de quienes van a ser los futuros accionistas. Yo quiero contar un poco el de venir de esta marca. Mira, vamos a pedirte la primera plaquita, que tenemos ahí bastante material. Mira, esta es importante porque el diario Los Andes se vendió en el año 97, hubo una operación de rescate porque era una empresa que en ese momento estaba prácticamente fundida, Elvira estaba por ir presa, Elvira Calle y Antequeda debían una cantidad de impuestos importantes, hubo una situación económica muy, muy difícil, y bueno, hay una operación de rescate, y Clarín y La Nación hacen una sociedad de inversora de medios, compran La Voz del Interior en Córdoba y compran el diario Los Andes también en ese momento. Después se asociaron a un grupo español, el grupo Bosento, que edita en el diario El Correo, con la intención de hacer, digamos, un grupo regional muy importante que abarcara toda la Argentina, bueno, y eso finalmente no pasó. Los 10 años siguientes fueron complejos porque, bueno, se redujo el personal casi el 50%, volvamos pasando las plaquitas a unas 200 personas, había más de 400 personas en el 97 cuando fue el takeover, los españoles cuando se dieron cuenta que el proyecto no iba a ser lo que habían pensado, se van, le venden su tercio, digamos, de Los Andes al diario Clarín, y al año siguiente se va a La Nación y queda Clarín como único dueño. Y después ocurrió el proceso, estas cosas que pasan con los grandes medios y con grandes empresas que les cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Bueno, el Grupo América lo hizo, dejó de salir el papel, muchos diarios dejaron de imprimir el papel. Esto, para que la gente lo sepa, el insumo crítico de un medio gráfico es el papel. El papel. ¿No? Hubo, entonces, todo el mundo empezó a salirse del papel, a saltar una, ellos... Ahora, ellos van a seguir haciendo el diario de papel, ¿no? Sí, la información oficial que dieron hoy, después que se conocieron los despidos, es que van a seguir imprimiendo en Córdoba. Ya la planta impresora... Ah, pero acá cerró. Lo hizo ayer, ayer cerraron la planta impresora y decidieron imprimir desde Córdoba. Así es que hay que ver cómo sigue esta historia. Vos viniste, fue tu puerta de entrada, ¿no? Sí, yo vine a Mendoza con aquella primera venta de los Andes en el año 97. Me trajeron entre Clarín y La Nación y, bueno, decidí quedarme. ¿Te gustó Mendoza? Me gustó Mendoza. Después te volviste a ir. Después me volví a ir, después volví, después me pasé a los medios online y desde octubre del año pasado estoy a plena disposición del Grupo América. Aquellos años fueron de mucha competencia periodística, muchas. Estaba Diario 1 con Jaime Correa. Claro. Y, bueno, me tocaba conducir la redacción de los Andes. Pero bueno... Pero era otra cosa, ¿no? Se habla mucho de cierta virulencia entre medios en aquella época. Sí, fue una época muy fea. Fue la época de la guerra de medios. Fue horrible. Nos metimos todos en una grieta horrible. Nos hizo daño a todos. Pero bueno, fue pasando el tiempo y los Andes fue acumulando dificultades. Balances negativos, pérdidas prácticamente constantes. La voz del interior le subsidiaba el papel. Bueno, problemas serios, pérdidas de circulación, pérdida también de tráfico. Y ahí se empezó a hablar después de la pandemia del proceso de venta. Tienen un pasivo importante, tienen deuda con sus accionistas, con la FIP, con el Fondo de la Transformación y Crecimiento. Y contingencias importantes, sí. Te quiero preguntar lo que mucha gente se está preguntando probablemente. ¿Quiénes compraron o están comprando los Andes? El proceso de compra está iniciado, pero no está finalizado. No está firmado el último boletito. Pero los compradores son empresarios locales. Es interesante desde dos puntos de vista. Uno, los Andes vuelve a ser plenamente mendocino. Es verdad. Durante muchos años para los Andes fue un problema su socio principal, porque les decían son clarín, ¿entendés? La política local no confiaba plenamente. Bueno, todo un tema. Ahora son mendocinos que algunos van a debutar en este negocio con Mauricio Badalón y Dian Desmar y Joaquín Barbera del grupo Broda. Que son, digamos, la generación de los nietos, digamos. De Teresa Barbera. De Teresa Barbera, así que van a estar ellos. Y Mariano Alonso también, que ya tenía una participación en los Andes, cuyo visión, los dueños de Canal 9, también van a estar ahí. Que es el que sabe de medios. Claro, los que tienen experiencia. Joaquín Barbera y Mauricio Badalón. Es una pena que no hayan querido hablar, porque no hubo forma de hablar con ellos directamente. Se ve que están muy sensibles toda la situación. Pero bueno. Y si no se ha firmado todo, quizás. Lo que pasa es que ellos habían planteado exigencias que son dolorosas y son durísimas. A nadie le gusta. A nadie le gusta hacer un ajuste. Siempre es doloroso. A mí me tocó vivirlo desde el otro lado. Me tocó desvincular gente en los Andes. Fue una época terrible. Pero la verdad es que cuando el negocio no da, no da y es así. Y el ajuste te llega. Y a veces el ajuste te llega o la venta en este caso. Entonces es lógico. Alguien que va a comprar dice, che, tenés un pasivo de 3 millones de dólares o de 800 millones de pesos en ese momento. Tenés 120 empleados, son un montón. Más los colaboradores. Tenés un montón de contigencias. Estás partiendo el mercado. Arreglame uno de estos números. Y bueno, fue lo que sucedió hoy. Yo tengo igual una pregunta hacia el futuro. Si lo que viene es un proyecto periodístico o un proyecto político. Pues Mauricio Badaloni ahora es una figura también de la política. De la política, claro. Un bienvenido a una figura de la política, muy ligado al sector empresario de Cambia Mendoza, a la Unión Industrial Argentina. Así que veremos.